Miguel Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Porque, bueno, te comunicaron, ¿no? El cese, dicen sobre todo que viene a consecuencia de los malos resultados. Bueno, a mí me citaron el martes por la tarde, este martes pasado, en la oficina del club y se me comunica a través de un miembro de la Junta Directiva que en reunión celebrada la noche anterior, el lunes, se toma la decisión de darme de baja como entrador del equipo de Primera Andaluza. Ahora, pregunto los motivos y se me dice por los malos resultados y el más juego que hace el equipo. Y eso fue lo que me dijeron y realmente no estoy de acuerdo con eso porque los objetivos que se marcaron al principio de temporada eran evitar el descenso y aportar jugadores al primer equipo a corto y medio plazo. Actualmente estamos en la posición 12 fuera del descenso y a tres puntos del noveno clasificado, que eso es mitad de la tabla. O sea, que si este domingo se gana el partido, el equipo estaría prácticamente en mitad de la tabla. Por lo tanto, no entiendo los malos resultados. Sí tengo que decir también que en esta pretemporada hubo una salida masiva de jugadores del Maracena B en la temporada anterior. Solo pudimos mantener a seis jugadores de las 31 fichas que se cursaron durante la temporada anterior. 31 fichas, solamente seis jugadores. Y la incorporación de solo tres juveniles del equipo juvenil nacional. De los ocho o diez jugadores que pasaban a categoría senior. La mayoría de estos jugadores se han marchado a otro equipo. Por lo tanto, he tenido que confeccionar una plantilla totalmente nueva y para que un equipo avance se necesita tiempo. Y estamos en la jornada 10. Aún quedan 20 partidos y no lo estamos haciendo mal. A mi entender. Aún así, con la plantilla nueva y tal, hemos competido en todos los partidos, excepto el día del Santa Fe, primer clasificado. Tuvimos muchas bajas y nos ganaron muy bien. Y este último partido, en Puerto del Motril, que ahí no lo hicimos bien, no merecimos más que lo que conseguimos, que fue perder. Entonces, en el resto de partidos, hemos competido en todos. Ahora, actualmente, el equipo va a jugar una serie de partidos con los equipos que están abajo. Tribales directos son un llamado de nuestra vida. Y podemos seguir avanzando. Del otro objetivo que habíamos trazado hace cierta temporada, hemos incorporado a un futbolista, Demis Kernes, al primer equipo, que lleva ya mes y medio entrenando y jugando en la primera plantilla. Por lo tanto, se estaban cumpliendo los objetivos. Y de resultados, que se pueden mejorar, por supuesto, pero no son malos. Y a lo mejor el delito lo hemos tenido perdiendo con Guadil y Santa Fe en la última jornada. No son equipos que le han ganado. Santa Fe le ha ganado a todos, menos el Pati en Valdalia. Y Guadil le ha ganado a todos, menos la derrota con Santa Fe. Correcto. Miguel, la lástima es que te quedas a las puertas de los mil partidos, ¿no? Sí, eso es otra historia. Y ya está. En fin, yo la verdad es que estoy bastante decepcionado porque había puesto mucha ilusión en este proyecto. Me costa. Y han demostrado no tener ninguna confianza en mí. Este equipo que llevo hace años era mi equipo número 36, mi 36 equipo senior, y no tengo ningún descenso, ninguno. Y lo puedo decir bien alto. Pienso que la decisión de mi cese es precipitada e injusta porque se están cumpliendo los objetivos que se trazaron al comienzo de la temporada. Miguel Álvarez, lo sentimos mucho. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Javier, igualmente. Gracias. 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 Gracias.